hola hola muy buenos días ya es martes vamos a ver en español el tema el comentario de un texto este tema ya lo vimos ayer si te acuerdas vimos que para hacer un comentario es importante que incluir datos del autor y también dar la opinión de quien leyó esa obra ese artículo que debe de tener una estructura un inicio un desarrollo un cierre debe de entenderse con facilidad y su propósito cuál es el propósito de un comentario de lectura quien me dice muy bien es recomendar la obra o registrar información es decir que al momento así de leer ese comentario y ganó si está interesante voy a leer el artículo completo voy a leer esa obra porque sí sí está muy interesante entonces comenzamos ahí vamos a ver a trabajar en las páginas 18 y 19 de tu libro ya estás ahí busca por favor estas páginas y bueno vamos ahí a comenzar empezamos a leer el comentario de un texto lee el siguiente texto la increíble historia de la torre eiffel la increíble historia de la torre eiffel es un interesante artículo escrito por andré carl este texto se habla sobre la construcción de mayor símbolo de parís si estás leyendo recuerda que va siguiendo la lectura al leerlo me enteré de datos que me parecieron interesantes para empezar supe que la torre eiffel fue planeada como una atracción temporal para la feria mundial de 1899 también me enteré de que cuenta con dos restaurantes desde los que se tiene una gran vista panorámica de la ciudad de la luz la ciudad de la luz pues es parís porque fue la primer ciudad en tener luz eléctrica continuamos leyendo aunque aprendí mucho sobre esta construcción me gustaría saber qué otras obras edificó el arquitecto gustavo hay fin porque el artículo dice que incluso hizo construcciones en méxico en mi opinión este texto es muy interesante y fácil de leer tiene información muy importante y está escrito con mucha sencillez bueno vamos a ir a hacer la actividad 2 pues no se puede dice discuten las siguientes preguntas en su grupo no se puede porque pues no estamos en el aula pero si podemos seguir leyendo continuamos ahí dice los comentarios de un texto sirven para registrar información más importante que hemos leído y nuestra opinión sobre ella así como para recomendar o no una lectura entonces por eso es importante los comentarios de texto porque porque si la gente va a decir no si me gusta esta lectura no no se ve interesante esa esa obra dice también son útiles para las personas que quieren saber de qué trata el texto original sin tener que leer completo porque porque recuerda que en el comentario ya viene ahí este incluye datos de esa obra entonces ya al conocer algunos datos de esa obra pues ya no hay necesidad a veces de leer completo es en esta lectura nos pasamos a la página 19 para escribir un comentario de texto sigue se sigue una estructura vamos ahí a la actividad 3 vuelve a leer el comentario completa la siguiente tabla si hay necesidad pues lo lees en casita y si no pues recuerda que ya ayer también hicimos la lectura de este comentario de texto dice ahí en la primera pregunta vamos a ir a contestar es el título de la obra sobre la que se hace la reseña cuál es el título recuerda que hasta está de color verde el título siempre es el que va primero ya sea en un cuento en cualquier lectura siempre va primero el título entonces lo tenemos de color verde ahí vas a escribir el título dice el título es la increíble increíble historia de la torre de la torre torre el la número 2 a ver vamos leyendo la 2 el nombre del autor que se reseña cuál es el nombre del autor ahí nos dice luego luego en el segundo renglón dice escrito por André Cadell entonces vamos a escribir ahí André Cadell Cadell y la siguiente dice de qué trata el texto en general de qué trata ese texto esta lectura de qué trata de la historia y las características de qué muy bien de la torre F entonces vamos a escribir de la historia y parasitario tienes que escribir pequeñito, ¿Por qué? Porque aquí el espacio, están muy pequeños esos espacios. Y nos pasamos a la 3. Dice la 3. La información más importante del texto. ¿Cuál es la información más importante del texto? Aquí la encontramos en el segundo párrafo. Este primer párrafo, segundo párrafo. Dice ahí. Supe que la Torre Eiffel fue planeada como una atracción temporal para la Feria Mundial de 1899. Entonces eso lo escribes aquí en la 3. En el apartado 3 vas a escribir aquí en el segundo párrafo. La Torre Eiffel fue planeada como una atracción temporal para la Feria Mundial de 1899. Lo puedes ir subrayando para que sepas que vas a escribir. También si te alcanza, pues puedes escribir ahí. Cuenta con dos restaurantes desde los que se tiene una gran vista panorámica. Hasta ahí puedes escribir si es que te alcanza. Si no, no te preocupes. Nada más escribe ahí. La Torre Eiffel fue planeada como una atracción temporal para la Feria Mundial de 1899. Y nos pasamos a la 4. Dice, información que no quedó clara o sobre la que el autor le gustaría saber más. Entonces, aquí también me está diciendo en el tercer párrafo. Primer párrafo, segundo y tercer párrafo. Aquí me dice, me gustaría saber qué otras obras edificó el arquitecto Gustave Eiffel. Entonces, ahí donde dice en la 4. ¿Qué no quedó claro o qué le gustaría saber más? Entonces, vas a escribir eso. Ahí donde dice, me gustaría. Vas a escribir, saber qué otras obras edificó el arquitecto Gustave Eiffel. Eiffel. Dónde está al final. Aquí también dice, en mi opinión. Y aquí nos está pidiendo que escribas la opinión del comentario. Ah, vas a poner, este texto es muy interesante y fácil de leer. Tiene información importante y está escrito con mucha sencillez. Si no te cabe aquí en la 5, pues nada más puedes escribir. Este texto es muy interesante y fácil de leer. Pero si te cabe, escribe todo lo de su opinión. Aquí. Si te das cuenta, lo de aquí es lo mismo que este comentario. ¿Por qué? Porque recuerdan que un comentario lleva, como dice aquí, una estructura. Por aquí pusimos el título, pusimos el nombre del autor, de qué trata el texto, lo más importante, qué más le gustaría saber y, por último, la opinión. ¿Le gustó o no le gustó este texto? Entonces, esa es la estructura. Espero y tú hayas terminado tu actividad.